Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Michael para ti, o Miguel, como todos lo conocemos. El Arcángel dice que vas a tener un hermoso despertar. Vas a salir de algún tipo de encierro, cárcel, o te sientes como que estás en una cárcel o sin salida. El Arcángel dice que tus sentimientos van a ser profundos, que estás pidiendo abundancia, prosperidad y estabilidad, y vas a empezar a brillar. Vas a tener la oportunidad de oler las rosas. Esto quiere decir que tu vida será más fácil. Para algunos de ustedes hay algo que tiene que ver con un encarcelamiento o una situación donde sientes que no puedes salir porque no tienes la posibilidad económica para irte. Puede ser un matrimonio donde hay engaños y maltrato, o puede ser un empleo donde no te tratan ni te valoran bien, pero no puedes irte porque no tienes la posibilidad de encontrar otro. El Arcángel dice prepárate para movimiento. Ha sido despacio, pero vas a tener algo seguro. También vas a empezar a moverte, salir de esta tristeza y este estancamiento en el que te encuentras, y vas a vivir tu verdad. Habrá movimiento en el sentido de que te veo mudándote o haciendo cambios drásticos. Si estás haciendo un cambio de empleo, prepárate que vas a tener prosperidad. Si estás buscando financiamiento, ayuda, dinero, trabajo, para poder salir de una situación donde te sientes esclavo, estancado, con mentiras, engaños y abusos, prepárate que va a ser el final de una ira. Cuando una ira termina son 10 años. Algunos de ustedes tienen 10 años en estancamiento sin progreso. Tienes que tratar de descansar y recuerda que la vida no es perfecta. Ten fe y confía en tu intuición, que el Arcángel va a abrirte puertas. Aquí veo que tienes que seguir tus pasiones y confiar en ti. También veo que van a alejarte la falsedad de tu vida para darle la bienvenida a lo nuevo. Alguno de ustedes es algo que tiene que ver con una pareja en la cual vas a poder confiar. Otros de ustedes van a hacer simplemente un gran cambio en su estado económico o empleo, donde las cosas van a ser mucho mejor para ti. Aquí veo que tienes que no dudar de ti, seguir adelante y empezar a enfocarte en qué quieres para que lo vayas obteniendo. Escribe qué deseas y cómo deseas obtenerlo y el Arcángel va a seguir ese mapa para ayudarte. Aquí veo que hay una situación muy espiritual que va a cambiar en ti. Para alguno de ustedes es un matrimonio. Aquí veo también que lo que te preocupa, dile al Arcángel para que lo arregle. Aprende a decir que no a personas abusivas. No dejes que nadie camine sobre ti ni te vean la cara de tonto. También no te juzguen ni te presiones tanto. Tú no has hecho nada malo, sino que has sido víctima de abusos y personas que no te valoran o te dan lo que mereces. Ya sea en manera cuantitativa en cuanto a un contrato o en manera amorosa en cuanto a responsabilidad de pareja que debió tener alguien. Bendiciones y sigue adelante.